Ok, ok, ¿quién va a hablar? Ok, vamos a escuchar a don Luis. Gracias, definitivamente el Barça es un equipo de trabajo, no es un grupo, definitivamente, porque tiene varios aspectos que lo identifican como tal, uno de ellos es la previsión, el ejemplo más importante es que agarran a Messi de 10 años y lo cultivan en crecimiento, en crecimiento tanto físico como crecimiento futbolístico, porque él tiene un problema hormonal que no crecía, era buenísimo, pero no crecía. Entonces, la visión que tuvieron ellos de que años después iba a dar el rendimiento que dio Messi, como lo vemos. Otro signo importante de que es un equipo de trabajo es que si ustedes ven un partido del Barça, ven que Messi hace un pase sin ni siquiera saber, ver para dónde lo hace, porque él sabe ya que ahí obligadamente debe haber un jugador ocupando un puesto fundamental para armar la jugada. Y otra cosa importante es que para que Messi meta goles, tiene que haber jugadores muy buenos atrás que organicen la jugada y le hagan el pase a Messi. Entonces, creemos que definitivamente la práctica del trabajo en equipo, el conocimiento, la confianza que se debe tener entre los integrantes, es fundamental para llegar a obtener el éxito en el caso de fútbol o el éxito nuestro en el caso de nuestra gente gobernando Montedioca. Pero hay diferencias, ¿verdad? Una de ellas es que se puede proyectar a largo plazo. Nosotros tenemos cuatro años, nada más. Entonces, es en corto y mediano plazo que se deben planificar las cosas. No podemos pensar a largo plazo. Me extendería, pero no quiero ocupar mucho. ¿Qué es lo que nos dicen los amarillos? Los amarillos, ¿qué es la vocera del grupo amarillo? Dicen ellos y ellas. Ok, nosotros detectamos, hicimos como las dos tareas, ¿qué vimos como equipo a partir de la lectura y qué vimos contra el stand-up si fuera un grupo? Entonces, cinco características de cada cual. Como equipo, vimos que tienen, bueno, logran crear identidad, ¿verdad? Muy fuerte eso. También vimos que tienen decisiones participativas, lo que los hace crecer, avanzar un montón. También vimos que ellos son formadores de cuadros o elementos, ¿verdad? Que les funcionan para un objetivo. También vimos que rescatan el orgullo del colectivo, ¿verdad? Rescatan toda una cuestión ahí emocional. Y vimos que además, según la necesidad, que tenga el objetivo, compran o crean jugadores, lo cual preferían crearlos, ¿verdad? Que no había más jugadores locales. Pero según la necesidad, se compra o se crea lo que para lograr, este, cubrir esa necesidad. Como grupo, consideramos que un grupo es un conjunto de personas, crean una marca, ¿verdad? Buscan hacer, un grupo busca ser protagonistas y no, ¿verdad? Y no de adentro ser, un equipo no funciona así. Vimos que también un grupo toma decisiones sin consulta, ¿verdad? No consultan sus decisiones, simplemente las toma. El equipo del Barça decía ahí, ¿verdad? Que participaba a sus seguidores de las consultas del equipo. Eso es, wow. Y, este, digo yo, wow. Buscan, esto tal vez, si no lo queda claro, me lo explica Dieguito. Buscan objetivos sin lograr identidad los grupos. ¿Y qué se les parecía más? Se nos parecía más a un equipo, porque además por haber logrado lo que lograron. Un aplauso a los compañeros amarillos, ¿sí? Sí, Diego. Nada más, bueno, una cosita, que no es el tanto crear figuras, sino es crear para satisfacer necesidades, porque precisamente el equipo no busca crear figuras, sino crearse como colectivo, ser el colectivo de la figura. Entonces, es crear para suplir necesidades. Muy bien, vamos a ver ahora qué nos dicen los celestes. Israel, va. Buenas, bueno, nosotros lo que vimos es que parte también desde una visión bastante particular de la administración del club, ¿verdad?, que le ha dado un enfoque bastante, un enfoque y bastante énfasis a todo lo que es la parte de identidad local y de sentido de pertenencia, ¿verdad? Desde la parte histórica, desde aprovechar toda la parte de los museos, toda la parte como del orgullo catalán, el llegar e inclusive, digamos, la forma en la que escogen los socios, hasta la cantidad de jugadores que tratan de tener, que sean, digamos, del mismo lugar, ¿verdad? Bueno, luego, lo que es el concepto, que trabajan con un concepto de equipo más que de individualidades, que creen más, digamos, en lugar de tratar de conseguir, o sea, como estrellas o gente así, creen más en la parte de la formación, que incluye toda la parte del carácter y les inculcan mucho lo que es el sacrificio personal. Cuando se habla de sacrificio personal es precisamente sacrificar esa parte personal o individual por un trabajo más en equipo. Y luego que, bueno, se les inculca también que el club es más que un club, o sea, que trasciende a más allá de un grupo de individualidades, ¿verdad?, inclusive desde el apoyo a los otros deportes y también la parte de que ellos no creen mucho en la parte de la rotación, porque desde la misma filosofía administrativa que tienen, creen que esa rotación puede causar que se falle en el desempeño de la persona. Y por último vamos a escuchar a los compañeros, Rosa, compañera, Diana. Bueno, yo creo que estamos todos los grupos de acuerdo en que el Barça es un equipo y no un grupo, si yo soy del Barça. Y liguista, pero estoy mal en los dos ahorita. Me concentro aquí, ¿verdad?, en la actividad. Gracias. Creemos que una de las características que hace que el Barça sea un equipo es que está conformado por una base local, lo que hace que tenga una identidad muy fuerte. Además de eso, hay una socialización conjunta entre, digamos, todos los miembros del equipo y que esto hace que se desarrollen habilidades, que se instalen capacidades que van más allá del fútbol también. Además de eso, creemos que la conformación de su asamblea, que son 3.100 personas de 150.000 socios, es una forma, o de las formas más democráticas pueden existir, porque se escogen las 2.500 personas de su base, digamos, son electas al azar. Eso significa que de las 150.000, excepto 600 que son conformadas por la gente más adulta o más vieja de estar en el equipo, tienen las mismas posibilidades de poder formar parte de la asamblea. Entonces, creemos que ese componente democrático lo hace también, es una característica importante del trabajo en equipo. Luego que la base de la conformación, o la base es una base social y no empresarial, que también pues tiene ese componente importante, y que luego ellos basan el éxito en el talento de las personas, sin olvidar la importancia de las personas. O sea, que… ¿Cómo es, Cisca? Se me fue. Lo del talento y de las personas. Es decir, que ven a las estrellas dentro de un contexto de un equipo, es decir, que las estrellas no desempeñan por ser estrellas, sino que son parte de un equipo mayor. Sí, es al revés. Exactamente. Cristiano Ronaldo jala el equipo. Ahora, Lucío decía, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver el Barcelona con nosotros? Ven algunas de las frases que ustedes utilizaron. Utilizamos el Barcelona como metáfora porque la Liga Española es como la más vista en el mundo, y es algo con lo que más o menos tenemos alguna aproximación. Pero vean algunas de las frases y de las cosas que ustedes dijeron. Uno, hay un equipo, los equipos se caracterizan por tener previsión, porque hay confianza entre ellos. Ustedes van a constituir un equipo de trabajo que va a regentar el destino del Cantón de Montedioca. Entonces, tienen que ser previsores, tienen que tener confianza entre sí. Hay un tema identitario. Los procesos de desarrollo local en la mayor parte del mundo, donde han arraigado mejores, donde los territorios han tenido una identidad que les ha permitido apropiarse de los beneficios del desarrollo. El tema identitario parece ser un factor fundamental. El tema de las decisiones participativas, aquí como dos o tres grupos lo mencionaron. Es más fácil cuando haces participe a la gente. Tus decisiones tienen mayor nivel de legitimidad. La posibilidad de corregir desaciertos o de ver desde distintas perspectivas la problemática se amplía. Entonces, parece que hay una práctica interesante en un equipo de fútbol que podríamos traducir o aplicar en algunas de nuestras experiencias como gobierno local. Rescatan el colectivo. Estamos en ese puesto para servir. Importan las personas, más que los individuos y los partidos políticos. El tema de la formación. Hay que identificar los recursos locales con que cuenta el Cantón. Hay líderes y lideresas en las comunidades que debemos de integrar al trabajo si queremos hacer un trabajo transparente y mejor. El tema de la democratización, que ya se citó. El tema de la socialización conjunta. Van a ustedes a veces a tomar decisiones muy buenas algunas, otras no tan buenas. Y a veces no decimos lo bueno que hacemos. No socializamos esas decisiones. A veces no es que la decisión esté mala o buena. Simple y sencillamente es que la gente no se sintió parte de la decisión. Eso nos lleva a las personas como el centro o como la parte más importante del equipo. Y este equipo tiene una identidad y una base local. Ustedes van a gobernar localmente. Y precisamente la mayoría de decisiones que tomen en el seno del consejo de distrito, en el seno del consejo municipal, en el seno de las comisiones municipales y van como asesores o como miembros, tiene que ver con eso. Lo decíamos aquí, creo que el grupo de Luis Diego se adelantó a hacer como la tarea. ¿Qué es un grupo? ¿Son personas o cosas que están juntas? ¿Qué es un equipo? Son grupos de personas. ¿Qué es un grupo? Coinciden en un mismo lugar formando una unidad. ¿Qué es un equipo? Es un conjunto de individuos que tienen un fin determinado, un liderazgo compartido. Varios de los equipos de trabajo hablaron del tema de la democratización, de la previsión, de la confianza, de las decisiones participativas. Hay un liderazgo compartido. Hay responsabilidad individual y colectiva. Ustedes responden solidariamente por los actos de la corporación municipal. Hay una responsabilidad, compañera. Que no te había el nombre. Sí, está. Sí, lo que me parece que sale la construcción de identidad como un reto para nosotros. Un poco por lo que decía Rocío al principio, en el sentido de que Montedioca crece y la gente de Montedioca no se siente partícipe de ese crecimiento. Por otro lado, es un cantón que probablemente la mitad de sus habitantes no sean ciudadanos de Montedioca inscritos. Entonces, ¿cómo manejar el vínculo entre gente como Rocío, que se la trajeron de la carita a Montedioca y que nunca ha salido de acá, de toda esa otra población flotante y cómo crear una identidad compartida de todo eso? Yo creo que es un reto para todos nosotros. Ellos lo han resuelto a través de frases. Podría ser una labor interesante desde el punto de vista cultural para ese nuevo gobierno municipal tratar de crear una especie de frase, un mecanismo identitario para el cantón que vincule tanto a los propios como a los foráneos, a los que vinimos, que no somos de acá pero que pasamos la mayor parte del tiempo acá porque trabajamos acá, porque estudiamos acá algunos. Entonces, hay todo un desafío por ahí. Otro detalle, un grupo es un número restringido de personas, contrario a lo que llamamos la democratización. Hay un contacto cara a cara, en tanto los equipos tienden a resolver problemas. Ustedes van a tener que resolver problemas. Su dinámica va a ser resolver problemas de distrito, resolver problemas a nivel temático y resolver problemas de cantón. Los equipos miden resultados, se miden los resultados del equipo usualmente por tareas. La comisión de asuntos jurídicos está funcionando, la de ambientales está funcionando. Tienen espacios, tienen tiempo, espacios fijos y variables, se caracterizan por la plasticidad. En el caso concreto de ustedes van a tener espacios fijos de reunión, hay una formalidad en las reuniones, hay actas de sesiones, hay fecha y hora de las sesiones. Entonces, hay cooperación, en los equipos de trabajo hay cooperación para tomar las decisiones. En algunos momentos hay competencias, y ahí es donde viene el roce con el juego individual, cuando me quiero llevar el protagonismo para mí o para mi partido político, para mí como persona, es lo que vamos a ver ahorita. Y los equipos suelen tener mecanismos de evaluación medibles. Podemos medir los resultados, los éxitos, probablemente el artículo no se habría escrito si el Barcelona no hubiese tenido los éxitos que ha tenido en los últimos años, deportivamente hablando. En tanto, los grupos tienden a tener cierta frecuencia en los encuentros, pero siempre hay un líder o hay una figura que dinamiza o con la que identificamos a ese grupo. Y hay una mutua representación interna. Parece que el tema de la colectividad que ustedes señalaron aquí se diluye más en el grupo que en el equipo. Y precisamente como vamos a trabajar muchas de las decisiones a nivel de equipo, bueno, acá es una frase que les poníamos, la inteligencia es una colmena siempre superior a la de cualquier abeja. Vamos a trabajar en equipo. Eso es lo que nos va a pasar un poco ahora en el gobierno municipal. En el trabajo en equipo, ¿qué elementos intervienen? Ustedes más o menos lo señalaron. Hay un liderazgo, hay relaciones interpensionales, a veces hay juego de poderes, a veces van a encontrarse ustedes en comisiones municipales en donde hay compañeros que definitivamente, todo lo que yo proponga. Entonces hay que ser duro con la idea, más no duro con la persona, pareciera que esa es como una forma de abordaje. Hay un nivel de responsabilidad, en buena medida ese liderazgo está muy relacionado con el nivel de responsabilidad, de confianza y la calidad de la comunicación con la que asumo. Esto es parte de un contenido más profundo, en el material lo van a encontrar en el contenido 2, lo que pasa es que aquí estamos tratando de resumir el librito. Entonces, es muy importante esa parte de las relaciones, de las características, de la calidad de la comunicación, porque a veces interpretamos mal el mensaje del otro. A veces no es que, para quien en Monterioca el tema de la mal llamada calle de la amargura no es un problema, para todos los grupos políticos, tal vez lo que tenemos es una diferencia de enfoque o de la calidad de la comunicación, o una estrategia de abordaje diferente. Entonces, probablemente si empezamos a pulir estas estrategias, estas técnicas de comunicación, de diálogo, creamos grandes metáforas, una frase que nos identifique como un colectivo, ampliamos o trabajamos más en la visión de perspectiva, a ver más a futuro que en el momento, probablemente todo eso tienda a facilitar la calidad de la comunicación y nos genere menos conflictividad. Y aquí es muy importante, esto se los recomendamos por ahí, algunas técnicas para aprender a escuchar, especialmente cuando trabajamos en comisiones. Pedir aclaraciones para obtener más hechos, a veces no es la idea que generalmente nos da la persona, sino mira, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué estás haciendo referencia concretamente? Porque a veces tenemos una percepción errónea. Segundo, repetir en sus propias palabras lo que se dijo para verificar su interpretación del mensaje. Fulanita de tal lo que me está queriendo o será que lo interpreté mal. Es más, cuando voy a tomar una decisión, cuando voy a participar en una votación en el consejo o en una comisión, utilizar respuestas neutrales como ya veo, ajá, para alentar a que la otra persona siga conversando, evitar el corte, ajá, sí, sí, tienes razón, ¿verdad que sí? Eso refuerza, crea empatía, da confianza, permite que la otra persona se exprese mejor. Los cortes rígidos, no, no, eso no es así. Eso más bien lo que genera es conflictividad. Y cuando los cortes rígidos se repiten y se repiten y se repiten, ya genero animadversión hacia una persona. Ah, no, con fulana yo no negocio. Es un carajo majadero, es un radical, o es un... Sea reflectivo para mostrar que usted comprendió cómo se siente la otra persona acerca de lo que la otra persona ha dicho. ¿Usted cree o a usted le parece que...? ¿Usted cree que así está bien? No, usted está equivocado. ¿Usted cree que estamos abordando el problema bien? ¿No cree que hay más detalles de fondo que podríamos atender? Y esto es muy importante. Resuma para enfocar la discusión. Diga al final, por ejemplo, cuando les toca presidir alguna... Ahora si gustan, hacemos un levantado de correos y les mandamos la presentación. Porque los veo que están... Eso es todo un módulo en el material, es el módulo 2, pero los estamos tratando de resumir en dos diapositivas. Sí, es el módulo 2. No se puede acercar más, no es más grueso, no. Vamos a ver. No, esto así, con esta presentación... No, pero como más grande la letra no... No, y aquí no me permite darle más zoom... Ahí está mejor. ¿Aquí ya? Sí. No, así resumido no. Lo van a ver en... ¿Ahí? Ok, magnífico. Resuma para enfocar la discusión. Diga algo como estas son las ideas claves que usted ha dicho. Que la gente se sienta representada. No, no, mira. No, eso no es lo que yo estoy dando a entender, no me estoy explicando. Eso refuerza la conversación en las personas. A veces, vieran que cuando uno... Nosotros que nos toca visitar a muchos consejos municipales, vieran que a veces es doloroso cuando se dan las sesiones de apertura, las sesiones de atención al público que muchos consejos municipales tienen. La gente llega a reclamar y entonces se convierte como en un enfrentamiento entre el consejo y la alcaldía y la gente atiza. Entonces, la idea es más bien en esto tratar de generar algunas estrategias para bajarle la intensidad. Porque a veces se reacciona por ansiedad, por reclamo. A veces es una buena estrategia cuando llega un reclamo de comunidad que lo atienda la comisión tal. La gente tal vez se siente más a gusto conversando con la comisión, que son cinco, siete personas. Tenemos la capacidad o la posibilidad de establecer un diálogo cara a cara de toda clase de gente. En el seno del consejo a veces hay gente que llega a lucirse, hay gente que llega para que vean esos carajos regidores y regidoras que yo no les tengo miedo. O llego a sacarme los clavos de la elección pasada. Entonces, hay una serie de estrategias que primero los asuntos se atiendan en comisión, que la comisión eleve un dictamen, que si tenemos la posibilidad de darle a la audiencia a la gente, magnífico. Pero ya una vez que el tema ha sido preanalizado, a veces nos exponemos a situaciones ahí de conflictividad. Y la idea no es generar conflictividad con los vecinos, es establecer puentes de comunicación con los vecinos. Hay temas que definitivamente vamos a tener enfoques diferenciados porque venimos de partidos políticos diferentes, porque tenemos enfoques diferentes, porque hay intereses diferentes y eso es natural y consustancial a los seres humanos. Pero muchas veces la calidad de esta comunicación o este diálogo que tratamos de establecer, tiene mucho que ver con la posibilidad de tomar decisiones lo más acertadas posible o generar conflicto permanente. Bueno, con esto quedaríamos hoy un tanto con la parte del ejercicio y la parte como de cómo tratar de facilitar los procesos de comunicación e intercambio con el gobierno municipal. Como les digo, esto es como la parte dos del material con el que ustedes cuentan ahí. La parte que más me interesa trabajar, el día de hoy, es un poquito esta. Ustedes dentro de una semana van a asumir el gobierno municipal y hay algunas labores y tareas que nos hemos permitido, como de recomendarlos o de ponerles en atención en autos, de cosas que podrían afectarlos o que deberían de atender en esas primeras semanas de trabajo. Por ejemplo, para los compañeros que van a estar en la alcaldía y vicealcaldía municipal, hay temas inmediatos. Por ejemplo, si estuviéramos en los zapatos de ustedes, lo primero que veríamos son las contrataciones administrativas que están en proceso. Se han dejado licitaciones públicas, hay procesos de contratación grandes, por muchos, por pocos millones, es como la previa. Y averiguar qué contrataciones administrativas están en proceso. El estado de procesos judiciales existentes. Caso Palmares, caso Desamparados, hubo transición de una administración a otra y en un caso se perdió una convención colectiva que ahora a un cantón le está costando dos mil millones de colones y en el caso de Palmares hubo un tema ahí con un lote, con un terreno municipal que se perdió, porque en la transición no se constató cuál era el estado de trámite judicial que había. Recordemos que la alcaldía es la representación legal de la municipalidad. Entonces, parece que son dos como de los temas. Primero, aquí para no embarcarme, no voy a firmar nada que me dejó el anterior o tal vez sí lo firmo, pero quiero la información debida. Segundo, ver en qué estado de situación hay algunos dilemas judiciales que pueda tener la municipalidad, porque estoy comprometiendo el patrimonio de los vecinos y vecinas. Esto es clave para ustedes. No quiero particularizar al caso del cantón, pero lo que usualmente sucede es que ustedes vienen de una administración heredada, tienen un presupuesto heredado. El 2016 es un presupuesto que aprobó la administración anterior. Entonces, algo de lo primero que deberían hacer estas autoridades ejecutivas de la municipalidad es ver la proyección presupuestaria. Vamos a cerrar el presupuesto del año con lo que se planteó, o este año se proyectó en función de algo de intereses electorales. Segundo, el cierre de la liquidación presupuestaria 2014-2015. ¿Cómo cerraron las cuentas el año pasado? ¿Tuvimos superávit? ¿Tuvimos déficit? ¿Está bien hecha la proyección? ¿El grado de ejecución de las partidas específicas y transferencias? ¿Se ejecutó toda la plata en el primer semestre? ¿Hay cosas por ejecutar? ¿Puedo ejecutar algunas obras? ¿Puedo ejecutar algunos proyectos? ¿O definitivamente no tenemos recursos? Y esto sería una de las... Ustedes saben que los presupuestos se presentan a solicitud de la Alcaldía Municipal. Son aprobados o improbados por el Consejo, pero eso es a solicitud de la Alcaldía. Podemos raspar la olla de otras... Para ponerlo en términos populares, podemos raspar la olla de otras partidas. Hay la posibilidad de presentar un presupuesto extraordinario. Ustedes saben que las municipalidades presentan un ordinario y hasta dos extraordinarios al año. Tres, perdón, sí. Hasta tres extraordinarios al año. Bueno, existe esa posibilidad de reformular un presupuesto ahora que asumimos como Alcaldía Municipal. Pareciera que esas son como las labores como en lo inmediato. Es el estado de situación con el que estoy recibiendo. ¿Qué puedo hacer para jugarme a este año mientras aprobamos un presupuesto propio? Lo estratégico. Si yo fuera alcalde o alcaldesa, ¿qué me plantearía? Hay una serie de instrumentos de planificación que necesito alinear. Es lo que me va a dar coherencia y me va a dar una línea o un norte de trabajo. Está el Plan de Desarrollo Humano Cantonal vigente. Nos dimos cuenta ahora por don Marcel que nos contaba que está en el 2017 el Plan de Desarrollo Municipal. Está alineado este con el programa de gobierno. Hay que hacer ajustes entre uno y otro. El Plan de Desarrollo Humano Cantonal tal vez está pensando en Montedioca como un cantón sede del aeroespacio y que van a trasladar acá la sede de la NASA o algo así, para poner algo extremo. Y más bien estamos pensando en reciclar. Hay una visión divorciada de lo que estoy planteando con lo que se planteó en ese Plan de Desarrollo Humano. O por el contrario hay un eje conductor. Esto, esto es clave. Diagrama de flujos y procesos administrativos en la municipalidad. ¿Cuánto tarda un permiso de construcción en la municipalidad? ¿Cuánto tarda una patente? ¿Estoy generando condiciones para traer inversión y con ello empleo? O por el contrario, los trámites de aquí son tan largos que en la municipalidad vecina, ustedes tienen una municipalidad vecina que tiene, Curriabat digitalizó procesos. Curriabat saca en cinco días patentes. Entonces, para alguien que quiera instalar un negocio comercial, dice Montedioca dura 15 días y Curriabat me lo ofrece, cinco días me va para Curriabat. Porque es más o menos estar relativamente cerca y es más o menos… Entonces, tal vez si por una mala gestión del gobierno municipal estoy expulsando patentados y con ello posibilidades de empleo y que tributen el municipio. Este diagrama de flujos y procesos administrativos también nos va a permitir ver dónde están los cuellos de botella. Hay un cuello de botella en el departamento de inspección, hay un cuello de botella en construcciones, están durando mucho los procesos en patentes, o por el contrario soy muy eficiente tal vez en patentes y no lo soy tanto en recolección. Entonces, es como… Inclusive este diagrama debería de hacerse identificando personas. Hay personas que están concentrando demasiado los procesos o deberíamos de buscar una organización más plana. Recuerden que ustedes van a ser gerentes y sugerentes, en este caso la alcaldía y las vicealcaldías de la municipalidad. Esto es otro tema clave que nos encontramos siempre que vamos a las municipalidades. Tenemos muy buenas intenciones de invertir más en la comunidad, de enviar más recursos, pero ¿qué nos damos cuenta? La masa salarial pesa demasiado. Entonces, las posibilidades reales de invertir y de proyectar el gobierno local hacia afuera son limitadas. Lo primero que deberíamos de hacer en el estratégico es ver la vigencia de la carrera administrativa, con cuántos equipos profesionales cuento, existe o no existe carrera administrativa, estoy estimulando que la gente siga estudiando, siga capacitándose para hacer mejor su tarea, o por el contrario, estamos como el común de la administración pública, no me pagan por bueno, me pagan por viejo, entonces cada año suma una anualidad, entonces no hay evaluación del desempeño, si la hay, hay convención colectiva o no la hay, y recordemos que en las municipalidades se refugiaron muchas de las convenciones colectivas, algunas de ellas muy onerosas, entonces habrá que revisar eso, hay sindicato, es un elemento que participe en la negociación, no lo hay, como está el clima laboral interno, entonces son factores que como alcaldía debería de analizar, porque a veces tenemos las mejores intenciones y planteamos lo mejor, pero nos encontramos con que hay una convención colectiva, hay un sindicato del diablo que no me deja hacer nada, entonces, grado, aquí hay dos, uno y medio, ok, grado de actualización de los instrumentos de planificación del territorio, existe plan regulador, está actualizado, está haciendo fila en el INBU, o no, necesitamos actualizarlos, ¿tenemos recursos para actualizarlo o no? El plan regulador, ordenamiento territorial, acá está desactualizado, aunque tiene siete años de aplicación, está trabajado con valores muy anteriores, muy restrictivos, para desarrollar ciertas áreas, y entonces tenemos la propuesta de modificarlo, casi desde el inicio, con recursos propios, no contratando empresas de fuera, sino capacitando o dándole más competencias a los propios funcionarios, ese es uno de los elementos que incluso lo discutimos en su momento con Javier Ureña, ¿cómo? Más o menos como el Barça, ¿cómo me entendés? Hay que ver nada más si Marcelo lo convertimos en Messi, pero si esa es un poco la propuesta, ¿verdad? Hay que ajustarlo. Avance del proceso, avance del proceso catastro y de la base de datos, muchas de estas, mucho de esto está ligado directamente a la captación de recursos de la municipalidad, está avanzado el catastro, las bases de datos están limpias, o por el contrario estoy cobrando como un polaco, literalmente como tocando la puerta, ¿lo tengo actualizado o no? Sin cacao no hay chocolate, y eso es una realidad. ¿Puedo de forma fehaciente en cuatro años resolver el tema, o por el contrario puedo iniciar un proceso catastral, empezando por las zonas con mayor plusvalía en el cantón? Yo si estuviera acá, me gustaría por ejemplo empezar, si tengo que actualizar, empiezo por Barrio Dent. O los yoses, o los yoses que son los que son donde probablemente encuentre propiedades cuyo valor me van a financiar el catastro, difícilmente me voy a ir al barriocito más pobre, en donde probablemente la mayoría de gente se puede exonerar. Son decisiones estratégicas que las gerencias y las sugerencias deberían de tomar. Es algo muy puntual, bueno en eso sí, lo que no hay es sistemas integrados de las bases de datos. Pero yo quería agregar algo en la parte de lo inmediato, en cuanto a lo de los presupuestos, que ahí también cabe la posibilidad de valorar las modificaciones presupuestarias, o sea por la vía de modificación presupuestaria también, para tomarlo en cuenta. Sí, como parte de raspar la olla está esa, las modificaciones presupuestarias. Sobre todo porque aquí acaban de, bueno y solo nos va a quedar ver la posibilidad de eso, no sabemos si podemos implementar el tercer presupuesto extraordinario, porque hasta ahora la administración actual nos está dejando ya dos extraordinarios. Bueno, todavía está en proceso el segundo, no sabemos si lo van a, pero si lo aprueban, entonces lo que quedaría es, o solo uno dependiendo del presupuesto y si no modificaciones presupuestarias de acuerdo a lo que nos convenga. Y lo grave es que en este país, al menos en la zona metropolitana, uno de los extraordinarios del año, las modificaciones se van mucho en reforzar las partidas de emergencias, inundaciones en los ríos, dragado de ríos, que es como lo típico, para el Consejo Municipal y para la gente de las comisiones, ¿qué sería desde nuestra perspectiva lo que percibimos con labores inmediatas? Revisar el informe de labores del Consejo anterior, de acuerdo con la ley de control interno, y ustedes lo tienen ahí en un cuadrito, toda autoridad debe de rendir, de dejar un informe de rendiciones al terminar su periodo. Probablemente el Consejo actual debería, y las comisiones estar elaborando ese informe de labores. Entonces, lo primero, déjeme la tarea. Es más, ahí hay un cuadrito, creo que es el artículo 5. Ok, aquí, usted los puede... De acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de Control Interno, ¿usted los puede acusar? El artículo 12, inciso B, lo van a encontrar en la página 14. Hay un cuadrito, ahí dice, ¿sabía usted que de acuerdo con el artículo 12, inciso B, de la Ley de Control Interno, toda autoridad está en la obligación de rendir un informe de labores a sus sucesores antes de concluir el periodo de gobierno? Igual lo están haciendo. Y ese lo eleva, exacto. Y forma parte del informe global del Consejo Municipal. Igual, cuando entregamos, por ejemplo, nosotros como Consejo Distrito ya entregamos todo el informe de los trabajos ejecutados como Consejo Distrito al Consejo Municipal, que fue una solicitud que se nos hizo. Igual ya tenemos listo el informe que se le va a entregar al nuevo Consejo Distrito también, esperando una reunión con ellos para hacer la entrega de toda la documentación. Y si yo como autoridad entrante no estoy de acuerdo con este informe de labores, en el sentido de que no contiene, no refleja, o sea, no es quién dilucida y ante quién denuncio un informe de labores chueco. No, lo que usted puede hacer es recibo y objeto en los siguientes puntos, el informe de labores. ¿Y ante quién? Que tiene que quedar en actas por acuerdo de Consejo, porque es para diluir responsabilidades. Eventualmente, si hubiese algún dolo, que es como, no creo que sea el caso, pero si hubiese algún dolo de mal manejo de recursos públicos y demás, sí puedes acudir a la Contraloría General de la Auditoría Interna y Contraloría General, esa es la ruta. Sin embargo, generalmente esos informes lo que reflejan, porque son autoridades políticas, es un informe de representación política, en donde digo lo que hice y lo que dejé de hacer. Es un informe de responsabilidad política, no administrativo ni penal, ¿verdad? No administrativo ni civil. Pero también tiene una parte administrativa y civil, ¿no? También entregan los bienes de la municipalidad. Eso es que corresponde un poco más a la alcaldía. Como gerencia, ¿cuál es una entrega del Estado sin ayuda? Y en ese caso, digamos, dado que, digamos, es muy grande la responsabilidad y hay que revisar un montón de bienes, ¿no se estila contratar a alguien para que apoye esa tarea? Esto es más de una decisión más. Algunas municipalidades adoptan criterios de generar auditorías externas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que son terriblemente caras. Las auditorías externas son terriblemente caras y para lo que finalmente resulta es exactamente... O sea, todo depende del grado de lo que se pueda palpar de la gravedad de la situación. Exacto, la gravedad de la situación. Si hay situaciones muy evidentes que involucran, que se ha comprometido el patrimonio de los vecinos de forma grave y severa, pues hayas una responsabilidad de denuncia. No es solo por el informe como tal, sino hay una responsabilidad de denuncia que debo de efectuar. Pero el tema de realizar auditorías externas suele ser muy, muy caro y lo que se logra recabar usualmente es poco. En todo caso, los informes de labores del Consejo son informes muy escuetos, o sea, lo que presentan es nada más tal comisión, las comisiones presentan, presentamos tantos y tantos proyectos, es lo que están haciendo en este momento ahorita las comisiones en el Consejo de Montesquieu, y no te dicen gran cosa, en realidad, y si presentamos tantos proyectos, presentamos tantas mociones, los que hacen los regidores individualmente, presenté tantas mociones, tales y durante tal periodo, o sea, es muy poco lo que uno puede sacar de ahí. En realidad la revisión en ese tipo de cosas que van más por si hay algún compromiso con el patrimonio municipal o alguna cuestión que infringe algún delito o alguna cuestión así, pasa por una revisión más profunda, más allá de los informes del Consejo. Que no van a decir nada, y en este momento ya lo están haciendo, y están atrasadísimos, desde hace tiempo debieron haberlo presentado, bueno, según la fecha que puso el actual Consejo, pero no están, lo que están haciendo es eso, es una cuestión muy escueta. Aparte de que digamos si hubiese una cosa, que algo no nos gusta, no nos parece, o lo que sea, bueno, la auditoría sí refleja muy poco, pero no tenés tampoco gran herramienta para denunciar y lograr algo, excepto que sea muy contundente, verá las pruebas que se puedan recoger para una denuncia muy fuerte, porque según nos decía un compañero de la experiencia, él como regidor Fuller, que muchas denuncias no caminan, no terminan a un fin y es un desgaste, pero él decía, siempre denuncien lo que haya que denunciar para crear un precedente, pero no darle toda la energía en eso, porque al final no termina, es muy desgastante y muy engorroso a nivel judicial. Otro de los temas que pareciera importante para el Consejo en lo inmediato es instalar las comisiones municipales, ustedes saben que conforme al 48 y 49 del Código Municipal hay que instalar nueve comisiones permanentes, se pueden crear comisiones especiales, es una decisión en este sentido del Consejo, la Presidencia es la que instala las comisiones, sin embargo, el Código también faculta la posibilidad de que las comisiones se integren miembros de la sociedad civil en calidad de asesores, está el Gobierno Municipal actual comprometido con esa idea de abrir las comisiones y que la gente participe dando su apoyo técnico en calidad de asesoría, es algo que debería de valorarse, en ese sentido, la Presidencia Municipal tiene un peso importante, porque las comisiones especiales son creadas por el Consejo, pero son integradas por la Presidencia, que es el primer acto, cuando ustedes asuman el primero, lo primero que se hace después de la juramentación es instalar a la Presidencia, entonces ahí se elegiría la Presidencia del Consejo, sí sería como muy importante y pareciera que el espíritu es como que estas comisiones sean lo más participativas posibles, es una posibilidad de una ventana de oportunidad para que en temas específicos la ciudadanía se vincule, ¿verdad? nada más quería agregar que de hecho las comisiones asesoras, una de las ideas es que las personas que están en esas comisiones integren las comisiones del Consejo, también existen las comisiones administrativas, que a esas comisiones administrativas nosotros vamos a querer invitar también a la ciudadanía a que forme parte de esas comisiones administrativas, que eso va a ser ahí un… no puede ser muy de golpe porque romper un paradigma dentro de la MUNI en que las comisiones administrativas solamente funcionarios hay y quisiéramos que en esas comisiones también esté incluida la ciudadanía, ¿verdad? Entonces… Ya están más que adelantados en esto. Una de las primeras labores que debe desarrollar el Consejo es conocer el programa de gobierno de la Alcaldía Municipal, así lo señala el Código, y a partir de este fijar las prioridades de desarrollo municipal. ¿Con qué criterio voy a fijar esas prioridades? Bueno, en el Instituto estamos trabajando en un taller de priorización para brindar algunos elementos para que esta priorización se haga más sobre la base de criterios técnicos que sobre la base de criterios políticos. Como esto lo propuso el partido tal, que fue el que ganó, no lo voy a apoyar porque yo soy de otro. Entonces la idea es tratar de que el Consejo participe en una asociación conjunta donde estén todas las fuerzas políticas ahí representadas y tener la posibilidad de establecer ciertos criterios de priorización de esta política pública. Viendo factibilidad, viendo viabilidad y viendo otros elementos. Sí, estos talleres son un taller de una tarde. Sí, el código tiene una ambigüedad. Como en el código se elegían anteriormente de forma separada el Consejo y la Alcaldía, lo que el código más o menos dice en el 17, dice, presentar antes de la entrada, antes de su toma de posesión, el programa de gobierno ante el Consejo Municipal. Lo que pasa es que ahora entran juntos. Entonces, es como ilógico que la Alcaldía le presente al Consejo que ya se va a su programa de gobierno si los que van a trabajar con él son los nuevos regidores. Entonces, pareciera que ya hubo un pronunciamiento del... Elifán sacó un pronunciamiento, una interpretación, las interpretaciones las hace la Procuraduría, pero Elifán sacó un comunicado en donde dice que incluso establece un orden para la sesión de ese día y plantea que la Alcaldía presente en su primera sesión el programa de gobierno. El Consejo definirá autónomamente si le da dos semanas, si le da tres semanas, si le da un mes para el análisis de ese programa de gobierno y la fijación de prioridades. La idea es que se haga en el menor tiempo posible. Uno pensaría que un tiempo prudencial es un mes. Igual, los programas de gobierno no son de 300 páginas, pero sí debería haber un ejercicio importante con el Consejo y la Alcaldía. ¿Cuánto era el taller? ¿Qué? Hace una tarde, es una tarde, son cuatro horas, es un taller de cuatro... para establecer, para priorización de política pública. Depende de ustedes, si ustedes lo quieren llevar, con mucho gusto. Ah, bueno, con Anita coordinamos. Compañero. Aló. Aló. Solo quería aclarar que también el... Bueno, sí, por lo general casi nunca se pasa del mes y que los regidores no pueden alterar el programa de gobierno que presenta la Alcaldía. Solo pueden establecer prioridades, pero no pueden variar el programa. Eso para que quede claro. Pero no lo aprueban ni lo desaprueban. No, pues sí, sí tienen que aprobarlo, pero es como una cuestión meramente formal, pero... Pero no pueden variarlo. El que se aprueba, el que se aprueba es el plan de desarrollo... El plan de desarrollo. El plan de desarrollo municipal que nace después de esto y esto es un proceso que les puede llevar a gusto por ahí. El programa de gobierno se conoce, porque tiene una legitimación electoral. Al ser la fórmula más votada, hay una legitimación de la ciudadanía y es ese. Muy buena la acotación. Otra de las dimensiones estratégicas que a nosotros nos pareciera que son temas como que tienen que tener muy a la mano el consejo. Definir la dinámica de interacción con los consejos de distrito. Generalmente, hay un proceso de desgaste muy fuerte entre los consejos municipales y los consejos de distrito. Entonces, de una, de primera, deberíamos establecer esa dinámica de interacción. Podemos, vía reglamento, hacer efectivo lo que dice el artículo 57. Podemos darle competencias concretas al consejo de distrito. Conozco de consejos municipales que han establecido sesiones, hacen un rol y al menos una vez, cada semestre, voy y visito y hago las sesiones en el distrito con el consejo de distrito. Me abro para que los vecinos participen y hago una sesión en cada uno de los distritos. En esta dinámica de consejos de distritos, algunas municipalidades lo han hecho vía reglamento, algunas otras han sido como delegaciones implícitas. El otro tema es la interacción con la ciudadanía, voy a activar canales formales de comunicación, no los voy a activar. Hay algunas municipalidades que inclusive transmiten las sesiones del consejo municipal, comprometan a la UNED para que les transmitan por streaming las sesiones del consejo. Pongan a los de UNED que les transmitan por streaming todas las sesiones del consejo municipal, eso es transparencia. Ah bueno, ah bueno, ah bueno, ah bueno, ah ya está abajo, yo no sabía, ah bueno. Ya está. Sí, sí, se puede hacer, se puede hacer. Ah, ah no, que qué bueno saber eso porque sí, sí, de hecho la primera inclusive ya, ya, yo la iba a transmitir por el celular, pero sería bueno ya tener un canal, una alianza. por ONDA UNED se puede, por streaming, las sesiones. Es que eso sí, sería bueno que lo habláramos, eso sería bueno, no, Javier no, porque Javier no lo puede hacer, porque él no puede, pero este, hay un, me parece una reunión planteada con don Luis, el rector, que ahí es un punto a tocar, porque además él lo ofreció en el conversatorio que tuvimos, Javi sí no tiene que ver en eso. No, inclusive es, no, no, inclusive cómo es posible que este cantón tenga varios campus de universidades públicas que recibimos recursos del Estado y que no se hayan hecho labores de extensión de esa índole. Vivimos hablando de la transparencia de la rendición de cuentas y no posibilitamos, no posibilitamos que el gobierno local utilice los instrumentos y la plataforma en la que invierten todos los costarricenses con sus impuestos para... Bueno, cualquiera de las dos, no, cualquiera de las dos, sean los vecinos, del portón de atrás o nosotros, no, no hay problema. Lo importante es que les llegue a la gente. Sí, sí. Este es otro tema que es estratégico, la revisión del reglamento interno de sesiones del Consejo Municipal, está actualizado, cómo se hacen las sesiones de participación con los vecinos, está bien reglada la participación con los vecinos o autoritariamente, les fijo términos y no les corto la palabra, las intervenciones de particulares, las intervenciones de funcionarios, este reglamento es clave porque maneja mucho su dinámica de trabajo, igual para los consejos de distrito, deberían someramente al menos establecer un reglamento base de sesiones, una de las tareas primordiales, creo yo, incluso de la administración municipal, debería ser pedirle al departamento legal que nos elabore un formato de reglamento interno para los consejos de distrito, eso tendría que pasar al consejo, que sea estudiado por el consejo y proveerles a los consejos de distrito de un reglamento de sesiones interno. Y el otro tema que va muy ligado es el tema de valorar los ajustes a la normativa de ordenamiento territorial, ya J.R. nos habló del estado de situación del plan regulador, si quieren realizar una revisión del mismo, habrá que hacer algún cambio en los reglamentos internos, otro de los reglamentos que debería también de revisar la municipalidad es el reglamento de servicios municipales, básico, no sé si en ese cantón sucede, pero en algunos cantones del área metropolitana durante los años 70 y 80 se dio mucho la construcción en las llamadas alamedas y se construyó bajo la mentalidad de que nadie iba a tener carro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Atillo, el caso de ciertas regiones de Goicoechea, el caso de Desamparados, el mismo Acerrí, que es tan irregular geográficamente, Acerrí es como encuesta todo, tienen lugares con ancho de vida de 4 metros y ahí no puede entrar el camión recolector. Entonces, los condominios, ustedes están teniendo una dinámica urbanística de construcción en condominios, el tema de los parqueos con tanta institución pública en la zona, los pobres vecinos de Buenos Aires, que no me van a matar, no, tienen razón, tienen razón, todas estas normativas deberíamos de revisarlas, el reglamento de servicios municipales, dónde entra el camión, dónde no entra el camión, una serie de regulaciones, a veces estos reglamentos están por ahí y duermen el sueño de los justos y no han sido actualizados desde hace años, no sé el estado actual, pero valdría la pena que ustedes lo revisen. Usted me dijo que ya íbamos a tocar a los consejos de distrito. ¿Sí aquí? Sí, sí, ya los tocó. No, no, yo quiero un taller para los concejales de distrito. No, de hecho estamos… ¿Qué están haciendo? Sí, se está haciendo, se está haciendo el curso. No, no es un taller, ese es un curso largo de cinco sesiones. Es un sesión, es un curso largo. Lo que sí sucede es que no sé si Montedioca será de los cantones priorizados, ¿verdad? Sí. De momento, de momento, no, es que, o sea, es odioso decir esto, pero si ustedes vieran, si ustedes vieran lo que se ve en Montedioca, si ustedes vieran lo que se ve en los chiles, lo que se ve, gente que ni siquiera sabe que se resultó electa en el consejo de distrito, en Huatuzo, lo que uno ha visto y son can… puede ser también, no, y gente en donde el nivel de escolaridad y de todo es muy bajo. Solo recordar que en la reunión que tuvimos del equipo municipal, se acuerdan los compañeros que yo les comentaba sobre el conocimiento de los reglamentos, que había que leérselos y estudiarlos y que Marcelo nos dio una dirección que dijo que ahí estaban todos los reglamentos, pero yo no me acuerdo la dirección internet, en Lumio están, todos los reglamentos, de todo, ok, digamos para que cualquiera lo podamos ver y revisar esos reglamentos. ¿Alumio? ¿Alumio? Ok, pero entonces ahí podemos ver los reglamentos, es la idea que podamos conocerlos. La idea sí, y ver cuáles podrían ser sujetos de actualización. Ya casi voy terminando, no quiero abusar de su tiempo. Ah, bueno, esto otro sí me interesaba. ¿Ustedes les va a tocar tomar decisiones indistintamente si sean concejales de distrito, estén en las comisiones o estén en la alcaldía? Hay una serie de instrumentos, este es el país de los índices, las universidades en este país somos felices y nos pagan para hacer índices y algunos se quedan en los escritorios sosteniendo libros. La idea es que estos índices lleguen para que la gente tome decisiones, ustedes van a formular política pública. Hay algunas fuentes de información valiosas que están desagregadas cantonalmente que les va a permitir tomar decisiones más atinadas, más acercadas a la realidad. Hay información censal, el censo nacional se hizo en 2010, mucha de la información se desagregó, de hecho tenemos un curso en línea que se hizo con el INEC, los que los quieran llevar, incluso para los planificadores, es un curso muy técnico, pero incluso gente de los consejos de distrito podría llevarla. Hay datos, normalmente los datos los planes reguladores tienen un apartado de datos de información estadística cantonal, me cuentan que en este caso particular está un poco desactualizado, entonces sería una fuente de información que podríamos pasar. Las encuestas de hogares que se hacen con cierta periodicidad del INEC, eso nos da mucha información estadística sobre las estadísticas de empleo, desempleo, perdón, jefatura de hogar, etcétera. La mejor fuente de información que nos hemos encontrado por ahí es los diagnósticos que hacen los ATAPs a nivel de VICE. Te dicen cuál es el estado de la vivienda, si es madre jefa de hogar, la condición socioeconómica, incluso cuántas letrinas hay en el hogar, cuántas habitaciones. Es una información muy valiosa que procesan las instituciones del Estado y que se queda ahí y no la utilizamos. Como gobierno municipal quiero promover políticas en el tema de vivienda o quiero promoverlo de becas para estudiantes. Tengo que saber a quiénes tengo que llegar, de dónde están los bolsones de pobreza del cantón. Hay una serie de índices que ya se desagregan cantonalmente que serían muy importantes para ver la dinámica de empleo, entre otras. El desarrollo humano cantonal que elabora el PNUD con la Universidad de Costa Rica. Ahí tenemos una serie de estadísticas socioeconómicas que nos permiten valorar el perfil del cantón, cómo está la tasa de escolaridad en el cantón, el empleo a nivel cantonal, el empleo juvenil sobre todo, el desempleo juvenil que parece ser un problema generalizado. El índice de desarrollo social de Mideplan que es clave, este índice de desarrollo social se utiliza para la distribución de los recursos de la ley 81-14 que es la de la Junta Vial Cantonal. Esta estadística se saca cada cuatro años, incluso está desagregado distritalmente, ahí vemos cuáles son los distritos con mayor y menor índice de desarrollo social. El índice de competitividad cantonal que elabora la Universidad de Costa Rica para formular política en el tema de empleo de simplificación de trámites de atracción de inversiones es una herramienta fundamental, somos más un cantón de servicios que de industria, probablemente en Montedioca no me cabe la duda que sea de servicios fundamentalmente, por ejemplo en otros cantones que tienen características urbano-rurales tal vez el sector primario pese un poquito más que otro pero como desde el gobierno local formulo políticas coherentes en ese sentido, este dato de la información de la TAPS nos va a dar mucha información en relación con el tipo de tenencia de las propiedades estamos fomentando el desarrollo vertical que es lo que uno avista aquí en Montedioca con el montón de torres que están apareciendo o tenemos más propietarios o más inquilinos esa información importante para tomar decisiones la cantidad de empresas que están invirtiendo en tecnología y en desarrollo software resulta ser que es el cantón del país que tiene más empresas de ese tipo entonces la decisión es o las paramos o las seguimos desarrollando las incentivamos y por ahí va y es un tema que ya cambia del sector de servicios aunque es de servicios pero está en otra área totalmente ir en la misma línea no se preocupe DJR si esas son las características del cantón y vamos a incentivar eso entonces empezamos a negociar con el ICE pues necesitamos un muy potente ancho de banda si queremos seguir que ese tipo de industria que tiene poco impacto se afinque en el cantón o por el contrario la queremos desechar como formulamos políticas para desincentivarlas no la podemos prohibir pero la podemos desincentivar hay un esto es muy importante el índice de desarrollo relativo a género que se esté elaborando o que ya no sé quién le elabora es UCR pero esta información estadística existe INAMU pero es con un socio yo creo que es la escuela de estadística escuela de estadística INAMU creo que es si está en el fichero cantonal que hizo el tribunal supremo de elecciones va por el segundo informe muy bueno muy bueno cosevi cosevi porque cosevi para no en la última encuesta de hogares si podamos saber realmente cuántos en una familia utilizan el bus el autobús no tiene no 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 a ver lo que necesitamos es tenemos una lucha del transporte público se nos cobra 335 por un kilómetro si por un kilómetro por cinco kilómetros digamos los que hagan Santa Marta más largo ocho kilómetros entonces resulta que la movilidad de pasajeros depende de la tarifa pero entonces cómo es posible que nos cobren 340 con una movilidad con un cantón con 14 universidades bueno entonces aparte de toda esa movilidad cuánto realmente en cada vivienda utiliza el bus posiblemente San Pedro es mucho más cerca pero de donde los venimos de San Rafael de de bueno si usted encontráramos en alguna de estas entidades donde se le preguntó a la familia entre todas las preguntas quién utiliza el bus ahí podríamos saber cuánto realmente es la movilidad de pasajeros de esta empresa que es un monopolio privado verdad para empezar por ahí y la el dato que la empresa ha dado al ARESEP es un dato no real por eso le aprueba 340 entonces esa información quienes estamos peleando por esa tarifa la ocupamos pero sería genial desde una desde una encuesta que se haya hecho voy voy sí yo le pregunté a a a periférica que recorre más de 25 kilómetros al día no con la cantidad de movilidad de pasajeros que recorre esta empresa cobra 330 imagínese lo que nos están estafando sí puede ser no no solo por eso es que no no el pago de transporte público para cálculo tarifario hay muchas variables no está la frecuencia la densidad la cantidad bueno la cantidad de pasajeros el tipo de unidades las inversiones que se realizan o sea las empresas inversiones o el estado si no hay si no hay inversiones del estado también afecta la tarifa lo que quiero decir además la renovación de buses se hace con inversión privada a partir de los bancos y eso encarece los servicios por eso por eso se hizo un modelo que calcula algunas variables muy cortas es inflación combustible precio del combustible y otra que ahorita olvido pero tiene que ver con eso pero voy por partes en el caso del transporte público hay que agarrarlo con pinzas porque yo estoy de acuerdo que al usuario le duele muy directamente nos duele cuando se usa el autobús pero el que haya una sola empresa en una ruta no significa que sea monopolio entonces el transporte en todo el mundo es monopólico porque en general es lo da el estado el servicio esa es una diferencia entonces el metro de Nueva York tiene subsidio o sea el pasaje que vos pagas en el metro de Panamá es subsidiado por el estado aquí la palabra subsidio los TIC nos hemos dejado engañar y no queremos que se subsidie no, no, no aquí el propietario de los buses es el estado digo de las empresas y las concesiones es el estado es un modelo concesionado igual que los taxis es concesión correcto pero la propiedad es del estado las ganancias son de una empresa no para el estado esa es la gran diferencia y ganancias de lucro y con respecto a CESMAC que nos cobran 340 porque ellos ese argumento que estás usando es justo el de ellos que dicen que ellos aumentaron de 270 de la noche a la mañana después de una audiencia pública con más de 100 personas de 11 comunidades opuestas a ese aumento con la RESER una semana después le aumenta de 270 a 335 y una semana después a 340 aduciendo que la empresa hace una compra de 10 unidades que esta inversión de nuevas unidades debe pagarlo el usuario entonces nos preguntamos uno si tiene una movilidad tan baja para que ocupa 10 unidades nuevas verdad o sea es que el CTP ya los agarró prensados ahí donde reporta una movilidad muy baja en la RESER pero solicita la compra de 10 unidades entonces el CTP se preguntó para que ocupa 10 unidades si tiene una movilidad tan baja o sea aquí hay un problema de hecho le escritó unidades de uso y segundo si el usuario es quien debe pagar la inversión entonces autobuses a quien le pertenecen deberían pertenerse al Estado y no es así o sea ahí hay una discusión que deberíamos tenerla con el CTP pero al final la pregunta real es ¿a dónde puedo encontrar yo esa información? aquí voy aquí voy la información está en tres lugares sí la información está la información está en varios lugares el INEC tiene que tener información el Consejo de Seguridad Vial tiene información el CTP es la principal fuente de información obligada por la misma ley de transportes ellos están obligados a darle la RESER tiene que tener la información que suministra tanto el Estado o sea el MOP como los empresarios si no no se puede hacer el cálculo tarifario y ayer nos enteramos que la NAME la NAME perdón está creó una unidad de seguridad vial y está trabajando en estadísticas estudios de densidad estudios de transporte lo cual nos va a mejorar la calidad de la información porque ellos procesan mejor la información y con tecnología de mayor capacidad y mayor competencia eso es ¿la compañera para para contarle la compañera esto es el transporte es una concesión que hace el Estado lo mismo que con la explotación minera los tajos y todo esto minería es propiedad del Estado si usted dice que SESMA es un monopolio los habitantes de Montesdioca los usuarios nos dejamos porque aquí había dos empresas 51 y 53 y la empresa Barrio Pinto entonces monopolio no existe porque SESMA está en otro lado está en Granadilla está en Pavas y si usted quiere consultar esta información le digo que nadie la tiene porque la gente lo infla en estos días salió una acusación muy seria contra un grupo inclusive hay una muchacha la dueña de la empresa la que hace los datos para demostrar Maritza no me acuerdo que Maritza Nández todo eso pero este vieron que hay una serie de variables que se toman en cuenta por ejemplo una empresa como sabana cementerio no se le cuenta la cantidad de gente que viaja sino la cantidad de cambios de marcha que hace en San José porque los buses se desplazan en primera y en segunda entonces el desgaste que hay en función del motor y del coche o sea las valoraciones no son las mismas para la para la para toda toda la región entonces lo que quiero decirte es que no sé hacia dónde vas pero pero es tan grande eso y es metersele a matarse con el tren yo sé pero no sé si es injusto porque verdaderamente los empresarios cambian las unidades porque les piden y eso les mejora la tarifa ok bueno esa es una parte que si usted si usted considera pero digamos para mí desde la municipalidad meternos en esto es hacernos carne de cañón o sea despapallarnos todos de transporte público acá parece que es un tema de relevancia para que lo atiendan para que valoren ustedes la competencia no de de atenderlo en el próximo periodo pero parece que hay un tema por ahí está el índice de gestión municipal que para ustedes es clave la Contraloría General de la República prácticamente que es el ranking de las municipalidades ahí les dicen cuáles este en ciertos procesos en planificación en servicios urbanos en ambiente cuál es la que está punteando o o en menor grado el observatorio de MIPIMES que tiene la UNED que está empezando a desarrollar un trabajo en ese sentido compañera que no le veo el nombre si y en el de la Contraloría habría que aspirar a subir muy rápido el ranking debería de ser fácil porque estamos casi en el último lugar de nuestra categoría más abajo no se puede caer dice si si y por último que con esto estaríamos cerrando esta figura extraña que parece un balón de fútbol americano es como un resumen donde tratamos de integrar algunas de las cosas con las que ustedes se van a encontrar en este en este cuatrienio vean el punto de salida prácticamente que lo marca el programa de gobierno que es política pública legitimada electoralmente entre abril y mayo los consejos municipales se darían a la tarea de del plan de desarrollo municipal de discutir el plan de desarrollo municipal en mayo probablemente el consejo municipal deba establecer las prioridades de desarrollo con base en ese programa de gobierno entre junio y julio muy probablemente las municipalidades deberían de estar formulando el plan de desarrollo municipal se deberían de conocer de acuerdo con lo que dice el artículo 94 del código los proyectos de los consejos de distrito los proyectos de los consejos de distrito de acuerdo con lo que dice el código entre junio y julio deberían de estar siendo formulados y estos pasarían a alimentar el plan anual operativo que lo formula la administración municipal en el mes de agosto en septiembre el consejo municipal decide y aprueba el primer presupuesto sería el primer presupuesto de este periodo entre agosto y septiembre la administración municipal estaría elaborando este primer presupuesto entre diciembre y enero del 17 se haría la liquidación presupuestaria del presupuesto municipal si proyectamos que íbamos a recibir 7 mil millones y al final nos entraron 5 mil el ajuste de cuentas es en diciembre enero ahí nos damos cuenta de la situación y el balance real por eso yo les he recomendado a ustedes que para acercarnos un poco más a la realidad presupuestaria de la municipalidad deberíamos de hacer una revisión de la liquidación presupuestaria anterior esta liquidación se envía normalmente en febrero a la Contraloría General de la República junto con en el mes de marzo se hace un informe de rendición de cuentas el código municipal señala que el informe de rendición de cuentas debe generarse en la segunda quincena del mes de marzo de cada año la aspiración que es que el consejo conozca al menos en febrero este informe de rendición de cuentas y después se socialice con los vecinos y vecinas esta figura que tal vez ahora cuando tengamos oportunidad de mandarles esto en PDF es como el consecutivo de los procesos que tienen que ver con las autoridades municipales entre abril y junio los consejos de distrito deberían estar elaborando sus proyectos identificando sus proyectos para que pasen al consejo municipal y en agosto tendríamos los poa de cada año este siglo se repite cada año ese es como el ciclo que debería una autoridad municipal manejar cuando está el presupuesto municipal cuando le toca a los consejos de distrito cuando está el informe de rendición de cuentas cuando está la liquidación presupuestaria es como un esfuerzo para que tratemos de ver como los ciclos político administrativos de la municipalidad estas presentaciones que utilizamos el día de hoy las vamos a remitir electrónicamente a los correos que ustedes dejaron si tal vez si alguna no les llega es porque están en manuscrito entonces puede ser que alguna letra no la leímos bien pero si no por favor ahí entonces que se reenvíen entre ustedes entiendo que tienen como una red y un sitio en donde lo podrían subir si no a través de ANA hacemos ese proceso no sé si hay alguna duda adicional por lo demás agradecerles a ustedes por el tiempo por el espacio se pudieron haber cometido algunos errores o omisiones pero lo que hicimos fue tratar de resumir eso que eran cuatro sesiones en cuatro o cinco horas más bien hasta la esquina incómoda que tenía tan mala fama se portó muy bien se portó bien la esquina agradecerles y desearles suerte el próximo el próximo primero que asumen ah los tenía amenazado muchas gracias muchas gracias bueno ahora bueno mmm que tal